Los señores son los que están a cargo del equipo de Gabriel Juárez de León donde le hacen todas las cosas determinadas a respeto quiero decirle a San Jerónimo Norte, a mi querido pueblo, al querido Junín y a toda la República Argentina, a las naciones que nos miran que acá están los alma mater del equipo que si Dios lo ha de querer, podemos triunfar así que les pido simplemente a ustedes, con unísomo que nos den un saludo para San Jerónimo Norte, mi querido pueblo y para el popular Marano Porto Un saludo para San Jerónimo y para el querido Marano que lo queremos mucho, lo apreciamos Un saludo para todos San Jerónimo y acá para el amigo para el popular Marano del equipo de Gabriel Un saludo para toda la gente de San Jerónimo Norte y siempre acá con nuestro amigo Marano Muchas gracias Ha sido algo espectacular y fuera de serie Si han venido es porque nos quieren ¿Cómo no? Te puedo asegurar que tengo una emoción muy grande que Dios me bendiga simplemente si me permiten un beso ¿Cómo no? Gracias a usted Venga amigo, viste que dijimos ¿Quiénes venís? ¿Vinísimos? ¿Eh? ¿O no? Ah, no fallamos Queridísimos, trillizos Es un francés Estrés mojetero Estrés mojetero Estrés mojetero Estrés mojetero Esta noche en la casa de Junín Simplemente quiero que ustedes me contesten El rol que cada uno desempeñe en la fusión determinada del coche de Gabriel Ponce Oscar, escucho tus palabras Yo soy gomero ¿Qué significa? Armar y desarmar gombo Correcto Eso es una base importante y fundamental Porque de ahí es muy importante esto Hay una parte del auto Una parte del auto es importantísimo Oscar, si vos me permites ¿Vos te llamas? Ariel ¿Ariel? Sí ¿Qué función cumple vos, Ariel? Y yo con Pedro Junto con Pedro Mi compañero de trabajo Bueno, el desempeño mío Es armar la caja y el diferencial Y bueno, le ayudo a Pedro a alinear Y a limpiarlo Todo lo que tenemos que hacer Y la caja La caja ¿Cómo está constituida? Por ejemplo, los cambios que lleva al respeto Las funciones Primera, pim, pam, pum ¿Cómo es? Sí, tiene seis cambios la caja ¿Seis cambios tiene la caja? Sí La caja ¿Viene de otro país? ¿Dicen que es importado todo? No, es design ¿Qué? Es design Ah, correcto Así que tu función es caja y diferencial Es un arma, Marta Es un equipo importantísimo y fundamental, Ariel Sí, sí, fundamental Hay que estar muy concentrado Sí, sí, a la hora de armarla, sí Correcto Tu función ¿Te llama? Fernando 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 Sí Tu función Mi función acá en las carreras Cuando llegamos Es el armado de la gomba De los tres autos Junto con Oscar Y cuando terminamos esa función Estoy con Mauro Y Oscar está con Gabriel Y después En los días de semana Que no estamos en la carrera En el taller Estoy con el auto de Juan Y ustedes Son los tres que constituyen El equipo de Gabriel Ponce de León Sí ¿O hay alguna persona más? No, viene aparte del equipo Está Pedro también Somos tres por auto Sí Somos un equipo en conjunto En conjunto Sí, nos ayudamos entre todos Entre todos Claro, sí La función Para que esto se sepa Es importante De trabajar cada cual en su auto Por ahí Cuando uno está Un poco aliviano de trabajo Le ayudan Un poco a lo otro Y en sí Es todo un equipo La función que cumple el palomo Es muy importante El palomo sí También Ahora Ustedes Que conocen mejor que yo Yo con todo respeto Quisiera saber Cómo es el apellido El palomo Lista Lista Ah, correcto Esto es muy importante Porque la cámara Lo está tomando Entonces uno va Haciendo las cosas Correctísimas Carlos Alberto ¿Cómo está? Es una función muy grande Carlos Alberto Carlos Alberto Y el Hugo se llama Hugo Hugo Alberto Es una función muy grande Porque si se quiere Está un poco en la responsabilidad De ustedes Y pedirle al Supremo Que lo ilumine Este Y ahora sí Agradecerle profundamente La diferencia A ustedes Estricizos de oro Y un cariño Para toda La ciudad de Lincoln Y si Dios Lo ha de querer Comunicarles A los señores de Lincoln Que si Dios Nos permite Vamos a tener Que hacer De visitar Por último Saludos enormes Para San Jerónimo Norte Para CUNY Y para la familia Juanse León Mauricio Llanbargo Llanito de Benedicti Y todos los que están Con el grupo Quisimos hacer Vamos a bretar Vamos a bretar Y después Pegamos un sapocaio ¿O no? Sí, sí ¡Quieta! ¡Va a curar marano! ¡Va a curar marano! Por Lincoln Por Lincoln ¡Por Lincoln! ¡Por Lincoln! ¡Por Lincoln! ¡Y por todo el mundo! En esta semana Copamos el podio Los tres autos ¿Eh? ¿Se gustaría? ¡Qué bueno! ¿Eh? ¿Va a curar marano?